Muchas gracias, un honor para Andréina. ¡Andréina! 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 Quiero dar palabra para todos los mexicanos, llegada por Dios. Amigos de CDN, en estos momentos en sus pantallas, Andréina Martínez, la segunda Miss República Dominicana Universo, la segunda finalista de Miss Universo, en su edición de 2023, en sus pantallas, acaba de arribar por esta terminal aérea del Aeropuerto Internacional de las Américas y vamos caminando junto con ella mientras es recibida a ritmo de merengue típico y pues los medios de comunicación, al igual que familiares, amigos y también su fan que vino a darle el recibimiento. ¿Cuáles son, Andréina? ¿Andréina, cuáles son los próximos pasos? Sí, por favor. Ella está preparando para hablar ahora al país mientras va abriendo la bandera. Aquí al lado tenemos a Magaly Febles también, parte de este equipo, pues que ha hecho posible esta participación destacada de Andréina. Escuchemos sus palabras. Un honor para mí, inmenso, poder llevarse a la política Dominicana lo más alto que es posible. Gracias. Gracias, gracias. ¡Andréina! ¡Andréina! Gracias, gracias, gracias. ¡Gracias, gracias! ¡Para mañana! ¡Yo te voy a ver! ¡Tú eres la mejor! ¡Tú eres la mejor, André! Mi vida, gracias. Un beso. Bueno, señores, aquí la algarabía, no es para menos esta participación, es la mejor posición que ha obtenido República Dominicana desde 2009, cuando también una representante obtuvo el lugar de segundo finalista de este importante certamen internacional. Aquí está ella posando con parte del público mientras seguimos desplazándonos a su lado. Se espera que en algún momento ya pueda ofrecer unas declaraciones más extensas. Gracias. Estamos con los beneficios. ¿Cuál es tu nombre y qué le entregas a Andreina? Chocolates y unos lobos. También eres parte de un certamen de belleza. Andreina, ¿cuáles serán tus próximos pasos, Andreina? Bueno, estamos tratando de caminar como podemos junto con ella. Se esperaba que se organizara algo para poder escucharla detenidamente. ¡Guarda, güárdalo! ¡Ven, 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 güárdalo! Mientras tanto ella va posando con un caballero que dijo que espera escucharla cantar. ¡Esta es la distancia! ¡Angeline! ¡Enciéndete! ¡Esta es la distancia! ¡La distancia es la distancia! ¡Angeline! ¡Angeline! ¡Vamos a abrir más! ¡Andreina! Mientras van abriendo Andreina en vivo para CDN, ¿cuáles serán, Andreina, tus próximos pasos? ¿Tus próximos pasos en tu carrera, Andreina? ¿Cuáles serán? ¡Cáles serán! ¡Gracias! ¡Gracias! Me siento feliz, muy agradecida por todo el apoyo que he recibido. Me siento bendecida, bendecida por todo lo que logramos como país. Para mí es un orgullo y un honor poder llevar a República Dominicana a ese top 3. Y nada, vamos a seguir para adelante, que hay que trabajar mucho más, a seguir educándonos, a seguir creciendo. Y para mí es un honor, de verdad, poder llevar República Dominicana en mi pecho. Gracias. Gracias. ¿Tú hubo fraude? ¿Qué opinas en cuanto a eso? Se ha dicho en medios internacionales incluso. No sé decir, mi amor, yo me siento feliz con lo que hice, con el trabajo realizado. Y para mí es la corona más grande poder sentirme orgullosa de hacer cosas con lo que hice. Así que nada, yo soy feliz y de seguir trabajando. No hay problema con... ¿Esperabas este resultado, Andreina? ¿Esperabas el resultado? Yo trabajé para ganar. Así que yo trabajé para ganar y llevar a República Dominicana a lo más alto que pude. Y me siento feliz con lo que hice. Satosfecha. ¿Qué es el siguiente paso ahora? Vamos a seguir trabajando para que las niñas y mujeres de República Dominicana puedan acceder a la educación. Para mí es mi responsabilidad más importante. ¿Este recibimiento lo esperabas así a este nivel, a esta altura? De verdad que no. Me siento muy feliz, muy orgullosa. De verdad que el corazón no me cabe en el pecho. ¿Qué te espera en tu casa? ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? Ya me hicieron sancocho, así que no sé, voy a ver qué me tienen en la casa. Pero el sancocho ya me lo dieron, que era lo que yo quería y ya me dejaba. ¿Te rompe la dieta hoy, Andreina? Seguiremos trabajando con ellos. Van a venir muchas sorpresas. Estáis muy atentos a todo lo que viene por ahí. Es posible que vayamos a Tailandia, a Nueva York, sería un saludo con mis universos. Así que van a escuchar mucho del público Dominicano y Andreina Marchinas por ahí todavía. Y Andreina, hoy se rompe la dieta, se rompe la dieta. Puede ser que se rompa la dieta un poquito hoy. El mensaje para ellas también. Quiero que las amo y que aprecio mucho que reconozcan el trabajo realizado allá. Así que ellas son todas reinas para mí y lo saben, así que las quiero mucho. ¿Y una palabra? ¿Qué significa? Todavía, pero los quiero, los quiero mucho a todos. Gracias. ¿Qué significa para ti este recibimiento que te da la República Dominicana? Es una bendición, es una bendición para mí. Gracias, gracias. Escuchaban ustedes las palabras de Andreina Martínez, segunda finalista en el certamen de belleza Miss Universo. Acaba de llegar acá a este aeropuerto internacional de las Américas. Lo hizo por un vuelo que llegó desde Miami a las 5 y 44 de la tarde. Sin embargo, su desembarco se dilató, se demoró un poco. Y fue pasada a las 6 de la tarde, ya rondando las 7 de la noche, cuando pudimos verla salir por la puerta de desembarco acá en esta terminal aérea. Acá, escuchan ustedes el ambiente, escuchan ustedes el ambiente, mientras la prensa y la gente que aquí se encuentra, continúa rodeando a Andreina, pues, y felicitándola por este desempeño, por esta destacada participación. Vamos a escuchar un poco de ambiente. Vamos a escuchar un poco de ambiente. Andreina Martínez.